Quiero conocerte Esta noche Ven que habitación Haga justo lo de subidas Que tu adiós Estas mudemos lento Quítate el tanga Y acariciar tu cuerpo ¿Qué fue loco? ¿Qué fue loco? ¿Todo bien o qué? Vamos para allá tú No estoy comentando ¿Cómo te digo? ¿Te acuerdas de la chica de ayer? Sí tío Estaba muy muy dura tío Bueno loco pues He quedado esta noche con ella No todas Quiero hacerle una canción Quiero hacer algo Quiero componerle un tema Vamos a sentarnos en un banco Y hablamos tranquilamente de todo esto Vale vale Sí loco tenemos que hacer Sí loco no sé Mira yo tenía pensado esta base Mira que te parece A ver a ver Uy ya esta base está muy corta Me encanta tío Pues loco ayúdame de verdad No sé mira a ver que te parece esto Quiero complacerte Quiero complacerte Esta noche En mi habitación Hagamos travesuras Buah loco Pero eso está muy duro Dale dale Tú métele que Yo voy después Y hacemos la canción juntos Yo se lo tengo que enseñar a esa mujer Pues nada mira yo tenía en mente esto A ver que te parece Hey ya Hey ya Tú sabes Tú sabes La nueva generación Quiero complacerte Esta noche En mi habitación Hagamos travesuras Que tú y yo Nos desnudemos lento Quitarte el tanga Y acariciar tu cuerpo Quiero complacerte Esta noche En mi habitación Hagamos travesuras Que tú y yo Nos desnudemos lento Quitarte el tanga Y acariciar tu cuerpo Quiero acariciar tu cuerpo Quiero acariciar tu cuerpo Tú sabes que en esto Yo soy un experto Quítate la ropa Y hagámoslo muy lento Despacio Pero sin remordimientos Tú sabes que yo A ti te lo sé hacer En la cama Yo te hago mujer Gimiendo de placer Hasta el amanecer Y repites conmigo Porque lo hago muy bien Quiero complacerte Esta noche En mi habitación Hagamos travesuras Que tú y yo Nos desnudemos lento Quitarte el tanga Y acariciar tu cuerpo Quiero complacerte Esta noche En mi habitación Hagamos travesuras Que tú y yo Nos desnudemos lento Quitarte el tanga Y acariciar tu cuerpo Quiero complacerte Fuerte Esta noche Oh oh Esta noche Tú eres mi vicio Juntemos los cuerpos Hagamos el amor Comámonos a besos En la cama de ti Yo estoy preso Quítate el pantalón La blusa va luego Juguemos a un juego Dame la mano Vénete a los ojos Camina a mi lado Es una aventura Que nos para el humano Arriba hacia el cielo Subamos volando Nunca Te vas a ver cansado La mejor experiencia Es tenerte a mi lado A tu cuerpo Yo estoy acostumbrado Te quedarás conmigo El destino lo ha dictado Quiero complaciarte Esta noche En mi habitación Hagamos travesuras Que tú y yo Nos desnudemos lento Quitarte el tanga Y acá en mi habitación Y acá en mi habitación Quiero 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 Oh oh Esta noche Cosa Yeah Music Candy King L&B Javi Logi MDLF Tú sabes Vamos a poner siempre Primero millo Bueno Que tu Cuesta La nueva generación Estare lo a ano Vamos a por el primer millón Como los Estarellos Tú Y yo sz Yo se que tu quieres conmigo mami Dale Vamos como ella Q quítatelo quítatelo Tu cuerpo Total, produciendo